Pasemos al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que ha solicitado la colaboración de la Policía y el Ministerio Público para acelerar el desmantelamiento de los componentes mafiosos que todavía se resisten a ser desvinculados del servicio de recogida de basura en el municipio. Según explicó el alcalde Manuel Jiménez, con la entrada de una nueva flotilla pública de camiones de recogida de basura a la circunscripción 2, se activaron varios mecanismos para intentar boicotear los trabajos. Y esta rueda de prensa tiene también el objetivo de denunciar que por lo menos dos de nuestros camiones nuevos han sido, podemos decir que atacados deliberadamente. A uno de esos camiones le cortaron una manguera y eso es un acto criminal, un sabotaje completamente, un acto completamente desvenable que no podemos callar. En rueda de prensa el alcalde entregó a representantes del cuerpo del orden una carpeta con la denuncia formal donde se presentan detalles de lo que habría sido un deliberado corte de mangueras de motor a dos de los nuevos camiones de carga. Eso es para caerle atrás hasta las últimas consecuencias, sinceramente. Con el costo que tiene que una ciudad entera se arrodille a un servicio público que fue contaminado con una privatización irregular, turbia y que se está pagando tan caro como que la gente se esté comiendo la basura en esquinas de la calle. Y esa contaminación no controle o no sea controlada todavía durante tanto tiempo en busca de un mecanismo que sea inteligente, sostenible y que se pueda pagar, que la ciudad lo pueda pagar.